Hoy estamos acá reunidos para celebrar el ascenso del curso de subtenientes 2023, un evento significativo que honra la memoria del Teniente General Germán Ocampo Herrera, un oficial nacido en Manizales el 29 de mayo de 1898, militar colombiano de la caballería, recordado como ministro de guerra en el convulsionado año de 1948, tras el trágico suceso del 9 de abril y el asesinato de Jorge Elías El Gaitán, que refleja además su ponderación, su ecuanimidad, su patriotismo. En este grupo de oficiales se continúa el legado de hombres a mujeres comprometidos con la excelencia, un total de 262 graduados, de los cuales 36 son mujeres y 226 son hombres, que representan además la diversidad y la fortaleza de nuestras fuerzas militares. Los nuevos oficiales se distribuyen en diversas armas, desde infantería hasta logística, cada uno con un papel fundamental en la defensa y seguridad de nuestro territorio. Felicito especialmente a los destacados, Andrés Felipe Martínez Garzón, del Arma de Infantería, Karen Melisa Trujillo Muñetón, de Inteligencia Militar, y Kevin Stierma Echa Arisa, del Arma de Caballería. Este grupo, hombres y mujeres, encarna el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. Su responsabilidad no sólo se limita a la preservación de la seguridad y a la defensa del territorio, sino también a ser ejemplos de integridad y respeto por los derechos humanos. Desde el inicio de la gestión de este gobierno, ha sido esa precisamente la insistencia fundamental. Que toda nuestra fuerza pública, que las fuerzas militares y la Policía Nacional, asuma el compromiso absoluto por el respeto a los derechos humanos de todos y todas los habitantes del país, pero también que sean ejemplos de integridad. Y no sólo en su conducta personal. He insistido que no basta ser íntelo. Es necesario garantizar la integridad en nuestro entorno. Y se asume una responsabilidad personal en cuanto a su propio comportamiento, pero también se asume una responsabilidad con la patria en cuanto a la preservación de la integridad de su entorno. Que los superiores sean siempre ejemplos de honradez, de honestidad, de lealtad, de compromiso con la democracia, pero igualmente que cada uno y cada una de las integrantes de la fuerza pública sea también ejemplo de integridad, de integridad, de honradez, de lealtad, de compromiso con la democracia. Y es en la misión suprema que les confiere la Constitución política de luchar por una patria para todos, la que en ese marco constitucional en el que toda la actividad de ustedes tiene que desarrollarse. Y siempre hay más en épocas como esta por la que atravesamos, siempre hay una dificultad en el ejercicio real de la autoridad que es tan indispensable en nuestro país. ¿Cómo ejercer esa autoridad en muchas ocasiones, en muchos espacios, en muchos territorios frente a una población que en algunas de esas circunstancias asume actitudes o por su voluntad o por presión de organizaciones armadas ilegales que pretenden afectar a nuestra fuerza pública? ¿Cómo ejercer la autoridad, no obstante actitudes de esa naturaleza? ¿Y cómo mantener siempre, en todas circunstancias, el compromiso con los derechos humanos? ¿Cómo hacer para que, en el relacionamiento con la población, a pesar de las adversidades que pudieron presentarse, toda la voluntad, todo el interés, todo el propósito de ustedes, sea acercarse y proteger a esa población y que esa población pueda sentir en nuestras fuerzas militares y en nuestra Policía Nacional el respaldo suficiente, necesario, la garantía de una vida con tranquilidad que les permita además desarrollarse personalmente en sus individualidades pero también en sus colectivos. y allí hay una gran responsabilidad ahora de ustedes subtenientes pero de todos integrantes de la fuerza pública. la formación de todos los oficiales del Ejército está arraigada en valores fundamentales que son el cimiento precisamente de ese compromiso con el respeto absoluto por los derechos humanos. que siempre, a pesar de las circunstancias, el cumplimiento de ese compromiso sea una realidad en la vida de cada uno y cada una de ustedes y que en ese cumplimiento en el sentimiento de la población de sentirse efectivamente no sólo respetada sino valorada, acompañada, protegida por ustedes siempre en incremento se exprese en gratitud por el papel que ustedes cumplen mucho más insisto en situaciones por las que, como estas por las que ahora atravesamos porque hay además una necesidad en el país más en tiempos en los que por la decisión del Gobierno Nacional pero también por una voluntad del pueblo se realizan se realizan tantos esfuerzos por la paz en el país y que se pretende dentro de este concepto de la paz total que la convivencia pueda llegar finalmente a campos y ciudades pero esa paz y también la posibilidad cierta del funcionamiento adecuado de las instituciones requiere sin duda de la capacidad de nuestras fuerzas militares y de policía de tener un control efectivo del territorio son muchas las ocasiones en que hemos visto en el pasado y ahora sectores territorio regiones en los que el poder de las organizaciones armadas ilegales parece imponer las condiciones a las comunidades que se ven entonces sometidas a ese yugo ilegal y es la responsabilidad de las fuerzas militares recuperar el control legal del territorio en todos los espacios de nuestro país el ejercicio de la autoridad el ejercicio del control democrático de lo que significa además en una gran campaña nacional que tenemos que emprender de manera muy contundente pero también muy colectiva en la búsqueda de una cultura de legalidad que sea la que permita desarrollar los mayores espacios de convivencia y también de seguridad y en todo esto el papel de las fuerzas militares y de la policía nacional en todo esto del propósito de la búsqueda de la paz son fundamentales sin fuerzas militares sin policía nacional sin la fuerza pública en su conjunto activa vigorosa fortalecida respetuosa de los derechos humanos íntegra leal honrada está el futuro de la paz y está nuestro futuro como país que con el compromiso ahora renovado de ustedes al obtener ya este grado ascender como oficiales al grado de subtenientes que ese compromiso se traduzca en un mejor actuar en un actuar más completo en un actuar más contundente para asegurar que nuestra patria podamos finalmente lograr espacios plenos seguros en los que la convivencia sea un elemento fundamental en la búsqueda en la consecución de la prosperidad y esto supone esto de tener el efectivo control del territorio esto del ejercicio democrático de la autoridad del ejercicio respetuoso de la autoridad supone en todo caso el fortalecimiento de nuestra fuerza pública y sea para tiempos de guerra o de conflicto como el que vivimos o sea para tiempos de paz como los que aspiramos en todo caso el fortalecimiento de la fuerza pública es indispensable y ese fortalecimiento no sólo en cuanto a la capacidad real del copamiento del territorio con el número de integrantes adecuado sino en la obtención de todas las capacidades necesarias para ese ejercicio sino también en lo que significa cada uno y cada una de ustedes en su correcto desempeño en su leal desempeño en su compromiso constante permanente con el estado social y democrático de derecho que define nuestra constitución política en el respeto de nuestra constitución en el respeto de las instituciones pero también y muy especialmente en el respeto y el acompañamiento y la protección de nuestras comunidades para que podamos ojalá muy pronto poder decir que en Colombia vamos marchando con paso seguro para que nuestro país sea efectivamente una potencia de la vida una potencia de la vida digna de hombres y mujeres de toda condición de toda clase de toda naturaleza de todo estrato porque es una patria que estamos comprometidos a construir en la que todos y todas podamos vivir en paz vivir en una convivencia pacífica vivir desarrollando nuestras propias capacidades personales humanas vivir construyendo un futuro para todos y todas muchas gracias gracias